¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Hoy es el acto de egreso del grupo de alfabetización del programa Yo Si Puedo, del programa de la CTA. Así que estamos felices y orgullosas y orgullosos porque han aprendido a leer y escribir. Así que, bueno, les dejamos las palabras a los compañeros para que puedan seguir contando. Bueno, Rubén, muchos años haciendo esto. Nos hemos encontrado un montón de veces, pero siempre es lindo. Volver a hablar de esto, ¿no? Mandar este mensaje para la gente que está viendo que Yo Si Puedo, cualquier persona puede. Sí, estamos muy contentos. Como recién decía Pato, hemos culminado otra campaña. Esto demuestra que, bueno, tenemos mucha continuidad y que nos estamos preocupando por aquellas cosas que necesita nuestra sociedad, ¿no? Que es que todos los que no pudieron aprender a leer y escribir puedan aprender. Bueno, egresados y egresadas, ¿qué cantidad? Y contanos un poquitito del tiempo. ¿Cuánto duró el curso? Esta campaña duró un poquito más porque, bueno, la inclemencia del clima nos hizo retrasar. Pero cumplimos los 100 días de trabajo y llegamos, bueno, a terminar con la carta, que es lo que va a la UNESCO como para fundamentar toda nuestra labor. ¿Cuántas personas? Son cinco. Son cinco. Y están acá. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Cómo te sentís en este momento con las compañeras, con los compañeros y, bueno, con las familias acompañando? Muy feliz. Yo logré algo que tenía como tancado un poquito. Y me gustó mucho la gente muy linda y mis compañeros también. Y aprendiendo a escribir, que era lo que yo venía más. Así que ya hice una carta, así que he avanzado y voy a seguir. ¿Se puede saber qué dice la carta? Va dirigida a mi hijo mayor y le puse unas cosas hermosas que, bueno, en este momento... Que antes se las decías, pero no se las podías escribir. No se las podía escribir, pero se las escribí, así que él le mandé el video y ya la estuvo leyendo. Escuchó el video. Así que muy contenta y muchas gracias por todos los profesores que los enseñó y que tuvieron paciencia. Nunca es tarde. ¿Alguien más que se anime a hablar con nosotros y contarnos acá la señora? Nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde. Para mí nunca fue tarde. He ido un par de veces a las escuelas nocturnas, pero por distintas razones no terminé. No terminaba, no continuaba. Y me fui a anotar a ver qué pasaba con los 100 días, a ver qué pasa. Ya sabía un poquito, yo no sabía nada. Y así que me creyeron muy bien las personas, los docentes, los jubilados, no sé qué son. Hicimos un lindo grupo. Sí, hicimos un grupo. Somos poquitos, nosotros fuimos muy poquitos. Encontré un chico que lo conozco de 6, 7 años, que es Miguel, así que contenta igual. Después otro muchacho que también lo hicimos conocido a ella. Y la chica esta, igual. Todos somos buenos, no hay ninguno malo. Y los docentes, muy buenos, muy buenos. Me llevo un lindo recuerdo. Así que para el otro año, cuando empiecen los 100 días, ¿cuánto era? 100 días. Cuando empiecen los 100 días, les voy a pasar a soledad. Sí, es que estoy. Necesito que a la gente que está mirando y que por algún motivo de la vida no pudo estudiar, no pudo aprender a leer, no pudo aprender a escribir, quiero que les des un mensaje, que los invites a participar y que les cuentes un poquito desde tu experiencia, desde tu lugar, que sí se puede. Bueno, la experiencia fue buena para todos. Qué sé yo, los conocimos compañeros acá, los venimos con el amigo. Y bueno, los maestros acá nos dieron un gran empuje para poder seguir. Y muy buena ayuda de parte de todos los maestros, muy agradecidos. Y bueno, vamos a tratar de seguir. Así que la próxima vez que alguien escuche o lea o vea en el noticiero, que se anoten. Sí, es bueno, como dijo la señora, nunca es tarde y dar un paso adelante y ponerle el pecho, como quien dice la bala. Y ni hablar de cuando lees algo por primera vez o lo escribís. Muy lindo, y aparte te da más motivo como para poder seguir y te da fuerza. Y bueno, también el mensaje para todos, aquella persona que quiera llegar a Yo Si Puedo, ponerle el empeño. Los maestros lo van a ayudar en todo. Yo Si Puedo. ¡Hurrá! 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 ¡Hurrá!